Bienvenido a este pequeño refugio en el que hablaremos de teatro, arte y demás maravillas en torno a una lumbre encendida por la chispa de Prometeo. Somos Chachilla Escritore y Beneviates y este podcast está producido por nuestra compañía Teatro Estrapato. Hoy vamos a entrar en el mundo que se ha creado en torno a una de las figuras más trágicas de la historia del teatro, el mundo de Medea. Música La bruja, la víctima, la culpable, la bondadosa, la maliciosa. Todo eso y mucho más es Medea, un personaje que ha sido llevado infinitas veces al estrado del gran juicio del arte, en el que artistas de las diferentes épocas la han juzgado y la han absuelto o sentenciado. Lo verdaderamente fascinante de Medea es que nos obliga a imaginar qué pensaba, nos obliga a ir más allá de los hechos y reflexionar sobre sus intenciones. Esto abre un mundo narrativo infinito. Hoy vamos a intentar desmenuzar su historia y verla desde puntos de vista un poco más amplios, porque los mitos son dinámicos en un cierto sentido, están vivos. Y esto se debe a que dialogan constantemente con nuestra necesidad de explicarnos las cosas. El gran escritor italiano Cesare Pavese escribió sobre el mito lo siguiente, y cito. Un mito es siempre simbólico, por esto no tiene nunca un significado unívoco, alegórico, sino que vive de una vida encapsulada, que según el lugar y el humor que lo rodea, puede estallar en las más diversas y múltiples florescencias. A Cesare Pavese la historia le da toda la razón. Los mitos han sido y siguen siendo para muchos un punto de encuentro, para otros son un punto de partida, y para otros una guía, una especie como de sendero sabiamente marcado. Nosotros también en Teatro Zapata hemos sentido esa necesidad de conexión con lo eterno, con eso eterno que contienen los mitos. Y es por ello que llevamos ya varios meses trabajando en una serie de piezas de radioteatro en las que intentamos ofrecer una versión de los mitos trágicos, una versión para nosotros necesaria, en las que pretendemos usar estos grandes motores catárticos para hablar de lo que nos preocupa hoy. Y como decíamos en el episodio anterior, esas preocupaciones, esas inquietudes han estado siempre ahí, en ese abismo que se abre entre la pluma y el papel de los autores de cualquier época. La primera de nuestras aventuras fue entrar en el mundo, la historia de Medea, una historia fascinante. Bueno, empecemos por contar brevemente la trama clásica para quien no la conozca o no la recuerde. Esta historia tiene un antefacto importante. De hecho, empecemos por lo que ocurrió antes de Medea. Grecia, una tierra de hombres de mar, de terremotos y tormentas. Los dioses gobiernan el mundo y los hombres tan solo en pequeñas ciudades. Jasón es el heredero al trono de la ciudad de Yolco, pero cuando su padre muere, él es demasiado joven y su tío Pelias, el hermano de su padre, él reinará hasta que Jasón tenga la edad para hacerlo, él, él mismo, Pelias. Ah, y aquí empieza una historia antigua como el mundo. El poder es adictivo, y cuando Jasón, ya un hombre, vuelve a Yolco ante su tío Pelias para reclamar su trono, éste se niega. O no exactamente, digamos que, para no negarse, se lo pone terriblemente complicado. Jasón será rey cuando vuelva de la cólquide trayendo consigo un preciado tesoro, el vellocino de oro. Bueno, ahora no entraremos en mérito de la historia del vellocino, que es también fascinante, pero nos desvía demasiado de nuestra historia. Lo que hay que saber es que el vellocino era un tesoro extremadamente valioso, era una piel de carnero, de oro, y se encontraba en la cólquide, que estaba en el Cáucaso, lo que para los griegos era una zona lejana y de bárbaros. La cuestión está en que Jasón no se desanima, manda a construir una nave y convence a un grupo de héroes para que lo acompañen en la expedición, la cual será conocida como la expedición de los Argonautas. Esta también es una historia larga, porque en ese barco iban un montón de héroes y cada uno con sus cosas, sus hazañas, lo que hace que el viaje hasta la cólquide sea larguísimo. Pero finalmente, tras muchas aventuras, los Argonautas llegaron a la cólquide y Jasón pidió al rey Etes que le entregase el tesoro, el vellocino. ¡Qué ingenuo! O quizás simplemente desesperado, lo necesitaba para reclamar su trono. El rey Etes sabe que para llegar hasta el vellocino hay que vencer monstruos y superar barreras imposibles y responde a Jasón que si consigue cogerlo, suyo es. Pero es imposible. No es humanamente posible llegar hasta el vellocino. Pero Medea, la hija del rey Etes, decidió ayudar a Jasón. Quizás se ha enamorado, quizás desea solo escapar de la cólquide. Por ahora nos conformamos con saber que Medea es maga y tiene poderes que permiten que Jasón robe el vellocino. Jasón y los Argonautas huyen con el vellocino. Pero en la nave viaja también Medea. Ahora es la esposa de Jasón. Abandona su tierra, traiciona a su padre. Se va con Jasón. Llega Nayolco, el vellocino, los héroes, la maga. Pelias nunca estuvo dispuesta a devolverle el trono a Jasón. Sigue sin estarlo y desesperado Jasón no sabe qué hacer. Pero por lo visto Medea sí. Hace uso de sus poderes y pelias. El rey muere. Jasón y Medea son acusados de asesinato. Tienen que escapar. Se refugian en Corinto. Y allí Jasón deja a Medea por la princesa Creusa. Será finalmente rey. Será rey. Tiene solo que casarse con Creusa y dejar a Medea. Medea no lo acepta. Medea no entra en razón. Medea arde de celos. Medea no puede vivir sin Jasón. Sola, lejos de la que ya no es su patria. Jasón es indiferente. Y se casa con Creusa. Repudia a Medea. La exilian. Y ella, que es una maga, prepara un vestido de regalo para Creusa, la nueva esposa de Jasón. Llama a sus hijos para verlos una última vez. Medea necesita que Jasón sufra lo que ella ha sufrido. Ella está dispuesta a lo que sea. El vestido de Creusa está envenenado. Ella muere. Jasón ama a sus hijos. Los ama con todas sus fuerzas. Medea lo sabe. Jasón ha de sufrir. Medea toma a sus hijos y... El hierro es de hundir donde más la herida sientas. Allí, donde no quieres que mis golpes alcancen. Vete ahora, en tu soberbia, hombre ingrato, a buscar a buscar de puras vírgenes cuyos nuevos amores apetezcas el tálamo, después que abandonaste aquel de las mujeres que debieran el ser madres a ti. Si me hubiera satisfecho una víctima tan solo ninguna así molase en mi fiereza. Son muy poco las dos para que al cabo saciar mi encono y mi furor se puedan. Si otro fruto en mi seno aún existiese de nuestro infausto enlace a alguna prenda de tan triste y meneo, en mis entrañas este acero que ves también hundiera. De tus crímenes colma la medida. Acaba de una vez. No más se muevan mis labios con la súplica. Tan solo no alargues mi suplicio. Medea ha matado a sus dos hijos. Y para Zéneca, autor de estos versos que hemos escuchado, ella es una malvada asesina, una bruja. De hecho, esta versión de Zéneca es quizás la más cruel con Medea. Le concede solo un instante de duda, un poco antes de lo que hemos escuchado, en el que ella se plantea si estará demasiado feo matar a sus hijos. Pero inmediatamente se convence y los ejecuta. La Medea de Zéneca responde a una serie de exigencias moralistas y es infernal desde el minuto cero. De hecho, esta versión inicia con una Medea intencionada a matar a sus hijos y su intención se transforma en acción cuando contempla el gran peso del amor que siente Hazón por sus hijos. Un valor este que los romanos, al igual que los griegos, tenían entre los más nobles, el de una afectuosa relación paterno-filial. Y es que, como muchos sabrán, la versión de la que nacieron todas las demás no es romana, sino griega. Cuando Zéneca compuso su versión de Medea, lo hizo teniendo muy presente la versión de Eurípides. Y este Eurípides lo vamos a ir conociendo poco a poco en esta temporada. Él era el enfant terrible de aquella Atenas. Eurípides era, y es para algunos, un revolucionario y para otros un verdugo de la tragedia. Quizás sean ciertas ambas cosas y vayan inevitablemente de la mano. En cualquier caso, a Eurípides debemos 18 de las 32 tragedias que conservamos de aquel entonces. Son 18 obras tremendas, con un estilo muy distinto al de sus antecesores. Entre ellas está Medea. Una Medea que mata a sus hijos. Y esto es nuevo. No lo es hoy, evidentemente, ya que Medea para nosotros hoy es esa mujer que mató a sus hijos para hacer sufrir a su esposo. Pero cuando Eurípides la escribe, es algo nuevo. La Medea de Eurípides es la primera que mata a sus hijos. Hemos hablado en el capítulo anterior sobre cuán vivos y cambiantes son estas historias, estos mitos. Pues bien, la historia de Medea era parte del gran ciclo de los argonautas. Era la historia de una maga extranjera que se casa con Jasón y va a vivir con él a Grecia. Pero no se habla nunca del infanticidio. Esto lo agregó Eurípides. Y bendito seas por ello, porque creó un personaje, una historia que es tan lleno de dilemas, que no te dejan dormir si te pones en los zapatos de cada uno de estos personajes. Y esto es lo que hace de la tragedia algo inmortal y grandioso. Y ahora he de confesarte que hemos empezado con Seneca porque es un gran golpe de escena. Es cruel, es fuerte. Pero Eurípides nos presenta una Medea más humana, menos mefistofélica, una mujer que sufre y no soporta el dolor y la injusticia. Esto es mucho menos espectacular, pero es mucho, mucho, mucho más profundo. De hecho, yo prefiero mil veces la Medea de Eurípides a la de Seneca. Y te recomiendo que la leas porque es toda una experiencia. Un detalle que nos dice mucho de ambas versiones es el final. Cómo Medea trata el cadáver de sus hijos. En el caso de Seneca, ella lanza los cuerpos de su hijo a los pies de un jazón derrumbado y grita con desprecio, toma, tus hijos, padres. Padre, supongo yo que lo interpretaba con un desprecio tremendo, una cosa súper apoteósica. Sin embargo, en la versión de Eurípides, ella no deja de ser madre. Aunque haya matado a sus hijos, decide crear un culto y enterrarlos. Oigamos las líneas de este momento en la obra de Eurípides. Yo los sepultaré con mi propia mano, llevándolos al santuario de Hera, la diosa Crea, para que ninguno de mis enemigos los ultraje profanando sus tumbas. Y en esta tierra de Sísifo, solemne festividad y ritos, instituiré de ahora en adelante en expiación de este crimen impío. Yo me iré a la tierra de Erecteo para vivir con Egeo, hijo de Pandión. Tú, miserable, morirás miserablemente, como es justo, herido en la cabeza por un resto de la nave argo, viendo los amargos resultados de nuestra boda. Bueno, la idea de Eurípides no es infernal. No es buena, pero es difícil decir que es mala. Es un dilema. Es, en toda regla, una tragedia griega. Seneca mueve la balanza de nuestra protagonista hacia el mal más absoluto. Y hasta aquí tenemos dos formas de verlo. Ambas herencia de los antiguos. Pero los tiempos cambian. Y con ellos el foco de los problemas. Ojo, no los problemas que suelen parecerse muchos, sino el enfoque que le damos a los problemas. Por eso es hermoso este viaje por las versiones de una misma historia. Los románticos del siglo XIX, por ejemplo, se preocupan un poco más por el mundo interior de Medea. Ponen el foco en los sentimientos de los personajes, los cuales son mucho más complejos como es de esperarse del romanticismo. A este punto entramos en la zona de grises que hay entre el bien y el mal. El autor austríaco Franz Greilparza escribió otra de mis versiones favoritas. Nos muestra a una Medea llevada al límite. Una mujer que sufre, una víctima que termina convirtiéndose en agresor. Como si lo hubiese abandonado a la humanidad y quedase en ella solo el dolor. De hecho, en este caso, él dedicó una trilogía de piezas teatrales en las que el personaje va evolucionando. Desde la llegada de Hazón a la Colquide, momento en el que ella es una joven enamoradiza, hasta el nefasto desenlace en el que el de la muerte de sus hijos ya es una cosa completamente inevitable, al menos desde su perspectiva. Una de las cosas más interesantes de esta versión es el énfasis que pone Greilparza en el hecho de que Medea es una extranjera que desea integrarse, desea ser aceptada por los griegos, los cuales la verán siempre como una extranjera, cosa que es muy, muy humana. Funciona exactamente así. El inmigrante pierde esa identidad de pertenencia y nunca le será de vuelta. Y esto te lo digo por experiencia propia. Esta Medea romántica en el sentido de Stumandrang que inicia la obra metafóricamente enterrando su pasado enterrando sus ropas, el vellocino y todo lo que la relaciona con la colquide. Esta Medea es maravillosa. Es una voluntad de pertenencia a la que le responderán con nada más y nada menos que el destierro. Una cosa tremenda. Bueno, las versiones son muchísimas, pero me gustaría mencionar un par que son muy significativas. Por un lado tenemos a Pasolini en su versión cinematográfica con una Medea interpretada por María Callas como artista contemporáneo amante de los bajos fondos se preocupa por mostrar la cara más primitiva de ambas tierras, la colqui de Medea y la Grecia de Hazón. Es como si en ese mundo antiguo estuviese viva allá ese alma de suburbios que él supo reflejar también. Y la verdad es que te recomiendo que veas la película. Tiene una estética fascinante y aún maravilloso y hermoso centauro Quirón que nos lleva de la mano como un niño por las historias de la historia y nos hace reflexionar mucho sobre la convivencia de la visión mítica y real del mundo. Es una película hermosa la verdad. Pero bueno hasta aquí tenemos una serie de ejemplos que indagan en las motivaciones de los personajes sin cambiar sustancialmente los hechos. Pero eso no ha satisfecho a algunos autores que ven en la historia una versión injusta y falsa de lo que ocurrió y a esto también tenemos derecho a contar la historia como nos plazca cambiándola por completo y es precisamente eso lo que hizo la escritora alemana Krista Wolf una contemporánea de los años 60 cuando escribió su novela de Medea que ella salva en un cierto sentido a Medea ella viaja en el tiempo con una profunda investigación sobre la idiosincrasia de aquella sociedad sobre el matriarcado en algunas sociedades el patriarcado los intereses políticos y las intrigas de corte y ve en la Medea de Eurípides una obra de propaganda griega que demoniza a una mujer como chivo expiatorio y decide cambiar la historia la Medea de Krista Wolf no mata a nadie absolutamente a nadie es una mujer independiente inteligente y superior a las tretas mezquinas de la corte para Wolf esta mujer no solo hace caer la balanza con el bien a su favor sino que se convierte en una víctima de un mundo despiadado y la verdad es que la narrativa de Wolf es completamente deliciosa sus personajes son ricos y hermosos pero bajo mi punto de vista en estas versiones en las que Medea es una víctima de forma más evidente digamos yo creo que perdemos el nudo trágico y dejamos de tener una historia eterna para tener una historia simplemente interesante o bien contada la fuerza de Medea asesina de Creusa y de sus propios hijos es que la pasión se desborda y ahoga la racionalidad es incontenible y se convierte en una fuerza independiente de la que todos absolutamente todos son víctimas pero bueno personalmente creo que todos tienen razón los autores citados y muchos más son conscientes de un fragmento de verdad y por ello su visión la de cada uno de ellos es valiosa en el caso Medea que es nuestra versión una versión de Medea que escribí para un formato radiofónico y que hemos producido en Teatros Trapato en esa versión he querido conservar lo que considero sea el núcleo dramático de la historia a la vez que pues daba voz a los diferentes puntos de vista no no solo a los diferentes personajes sino a las diferentes perspectivas esperamos que pronto se emite en radio y te avisaremos para que la oigas si te apetece también tienes la posibilidad de seguirnos en Patreon donde compartimos el preestreno privado con quienes nos apoyan en esta plataforma pero bueno antes de despedirnos vamos a leer un fragmento de la Medea de Grill Parts oirán lo que Medea le dice a Hazón al despedirse de él sus hijos ya están muertos y ambos están sumergidos en el dolor esta Medea esta Medea es simplemente maravillosa tú soporta lo que te aflige porque en realidad no te aflige sin culpa por tu parte como tú ahora estás aquí tendido en el mismo suelo yo también en aquel tiempo en la colquide estaba así a tus pies y te rogaba que tuvieses piedad de mí pero tú no la tuviste con ciega impiedad has tendido la mano para aferrar la suerte aunque yo te dijera te gritara ten cuidado tiendes la mano hacia la muerte y así ahora tienes lo que con tu temeraria terquedad has querido la muerte pero ahora te dejo y para siempre es la última vez que te hablo esposo mío la última vez para toda la eternidad adiós después de todas las alegrías de nuestros días pasados te digo ahora adiós esposo mío en todo el sufrimiento que nos envuelve en tinieblas en toda la pena que está al acecho en el futuro para ti empieza una vida llena de dolor pero pase lo que pase resiste e intenta ser aguantando más fuerte de lo que fuiste actuando y cuando te parecerá de estar muriendo en el suplicio piensa en mí y consuélate pensando en el mío que es más grande porque yo he hecho el mal mientras tu culpa es la omisión yo me voy llevando conmigo en el vasto mundo esta infinita pena una cuchillada sería un alivio pero no será así Medea no puede morir por mano de Medea mi vida de antes me hace digna de morir por mano de un juez más alto la historia de Medea por desgracia no es una historia del pasado mítica e imposible es una historia completamente actual por ello nos fascina y nos apasiona tanto cuanto apasionaba a los espectadores de las tragedias de Eurípides del siglo V antes de Cristo es un drama doméstico un drama de exilio y opiniones polarizadas que hay de más actual nos encantaría conocer tu opinión y para ello tenemos las redes sociales nos puedes ayudar a mantener esta lumbre encendida apoyándonos en Patreon somos Teatros Trapato y nos puedes encontrar también en Facebook e Instagram esperamos que tu curiosidad te vuelva a atraer a la chispa de Prometeo dentro de dos semanas trataremos otro de esos dilemas eternos los puentes y abismos que ha habido hay y habrá entre ley y justicia os deseamos unos días con muchas chispas y fuegos maravillosos las chispa Gracias por ver el video